Pues eso, pues lo que os estaba contando. Pocahontas, una historia de unidad, de olvidar nuestros prejuicios, de comprensión entre culturas, de ignorar el hecho de que los europeos cometieron un genocidio contra los nativos americanos. Fue la peli Disney sobre la que elegisteis saber más la última vez que os pregunté, así que aquí estamos. ¿Qué tiene que ver esta peli con La Bella y la Bestia y El Rey León? ¿Qué dos cosas hicieron especiales el día del estreno de esta película? Dos de esas tres preguntas se responderán en este vídeo. Número anillo. Pocahontas es la única película de Disney que está basada en una historia real. Bueno, basada, o sea, inspirada es más apropiado, diría yo. Es Disney, no podían no meter fantasía. Al final es tan cuento de hadas como cualquier otra peli Disney. En fin, puede que hayáis escuchado que Pocahontas y Mulan son las únicas pelis Disney basadas en historias reales. Pero ya expliqué en mi vídeo de Mulan por qué ese no es el caso. Número escobar. Pocahontas no es el nombre real de Pocahontas. Su verdadero nombre es Matovaca. Pocahontas es el apodo que le puso su padre, que significa pequeña y traviesa en la lengua Pauhata. Claro, Pocahontas debe de ser pequeña y de ahí viene Pocahontas en castellano, tiene sentido. Número reliquias. En la peli Pocahontas tiene 18 años y John Smith parece ser más o menos de su edad. Tal vez un poco mayor, pero en plan como mucho tendrá 21 años. Estáis viendo por dónde va esto, ¿no? En la vida real, cuando se produjo el encuentro, John Smith tenía 28 años. Uf, uno de 28 con una de 18. Sí, la verdad es que está un poquito chungo el tema. No, no está un poquito chungo. Pocahontas tenía 11. Menos mal que el romance entre estas dos personas es algo totalmente inventado por la peli. O sea, en la vida real Pocahontas y John Smith eran solo amigues. Aunque eso no quita que Pocahontas se casó a los 14 años con Kokum. Por eso la peli le presenta como el tío que el padre de Pocahontas quiere que se case con ella. Número de elementos. Si resulta que por mucho que todos odiemos Pocahontas 2, es más fiel a la historia real que Pocahontas 1. Prácticamente nada de lo que hay en Pocahontas 1 pasó así en la vida real. La llegada de los colonos, literalmente lo único que fue exactamente como lo pintan en la peli. La segunda es más acertada, pero tampoco está sin cambios. En la vida real, Pocahontas fue capturada y llevada a Inglaterra a la fuerza y mataron a Kokuma en el proceso. Mientras que en Pocahontas 2, su interés romántico solo se da por muerto y ella va a Inglaterra por voluntad propia. A partir de ahí también hay algún invent, pero es más leal a las experiencias de esta chica en Londres. El hecho de ser culturizada y tal y convertirle en una mujer civilizada. Y su encuentro con John Rolfe, el hombre con el que más tarde se casaría. Me gustaría señalar que en el momento de la boda él tenía 29 años y ella 19, que la verdad es que es bastante mayor para una mujer casándose en esa época. Pero bueno, todo esto excepto la diferencia de edad está retratado en la película de Pocahontas 2, así que es más real que la primera. Luego tampoco menciona el hecho de que Pocahontas murió de tuberculosis a los 21 años, dos años después de casarse con John Rolfe, pero ¡detalles! Número... 5. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿por qué liaron a Pocahontas con John Smith en la peli? Pues en los 90, cuando se estrenó la película, la versión oficial era que un romance daba un toque más de profundidad a su relación. Pero en realidad había otros motivos. Cuando empezaron a trabajar en Pocahontas, La Bella y la Bestia acababa de ganar dos Oscars y ser nominada a Mejor Película. Fue la primera película animada de la historia en ser nominada en esa categoría. Así que obviamente Disney dijo, vamos a intentar repetir la fórmula, ¿no? Con lo que ahora necesitaban un romance y el más fácil de desarrollar era Pocahontas y John Smith. Número sobre las... Número Satanás, ahora en serio. Había otra cosa en la que estaban siguiendo la fórmula de La Bella y la Bestia y de hecho, de todas sus pelis exitosas desde La Sirenita. La mascota adorable que habla y que se puede convertir fácilmente en un peluche que se puede vender. Y sí, habéis oído bien, que habla. Los animales en Pocahontas en un principio iban a hablar. Al final decidieron que era mejor que los animales no hablaran para darle un toque más realista a la peli. Ya hablaría el árbol. Pero llegaron hasta un punto en el que grabaron voces y hay animaciones inacabadas de los animales hablando. I take it you're some sort of bird. That's the understatement of the year. Vale, puede que os estéis preguntando quién coño es ese pavo, literal. Pues ese es un personaje que estaba en la versión original de Pocahontas para que lo interpretara John Candy, que lo hizo. Cuando tomaron esta decisión, pues vale, pues le quitaron la voz al personaje y lo dejaron en la peli sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que en 1994, un año antes del estreno de Pocahontas, John Candy se mudó a la casa del señor. Y por respeto a él decidieron quitar al pavo de la película. Número bolas de dragón. El gobernador Radcliffe, que por cierto es con T, o sea, el tío se llama Rata Barranco E, y es de los dos villanos de Disney que no se caen por un barranco al final de la peli, o sea, tenías un trabajo, Pocahontas. En fin, el gobernador Radcliffe es otro personaje que cambió a lo largo de la producción de esta película. Y es algo que se nota en su diseño. Los primeros dibujos de este personaje lo muestran un poco en forma de pera, porque al principio era simplemente un personaje ricachón y avaricioso, con lo que le querían mostrar como con hábitos de persona rica, entonces con mucho peso en el estómago. Pero a lo largo de la producción, Radcliffe se fue convirtiendo en un villano agresivo y autoritario, por lo que sus diseños finales tienen más peso en el pecho, mostrándole como alguien orgulloso y altivo. Número simetría. David Ogden Steers le puso voz al gobernador Radcliffe y a su ayudante. La mayoría de los diálogos de Radcliffe son este señor hablando consigo mismo. Pero lo gracioso es que son voces lo bastante distintas como para engañar, y hay pruebas de ello. Porque la gente que conocía a David de cerca y que sabía que le daba voz al gobernador Radcliffe, le decía, vale, suenas genial en la escena, pero ¿quién te da las réplicas? ¿Quién es el ayudante? Me suena su voz, pero no sé quién es. Y él en plan, ya sí, normal que te suene, o sea, hemos visto un montón de pelis de este actor tú y yo. Números anuales, al revés. La peli del Rey León estaba siendo desarrollada al mismo tiempo que Pocahontas, se estrenó un año antes. De hecho, algunas de los creadores del Rey León abandonaron el proyecto para pasarse a Pocahontas, porque creían más en esta gran historia de unidad americana en la que un inglés le pega un tiro a un nativoamericano. No es lo peor que hicieron, comento. En fin, esos creadores la cagaron porque el Rey León tuvo muchísimo más éxito en muchos ámbitos que Pocahontas. Más nominaciones a los Oscars, más dinero en taquilla, una marca más memorable y reconocible... Os juro que me gusta Pocahontas. Número top. Intentaron buscar la mayor autenticidad posible en esta película. Y Glen Keane, uno de los animadores, fue un paso más allá de lo que le habían pedido para conseguir esa autenticidad. El tío atravesó el continente de costa a costa para ir hasta Jamestown, Virginia, donde se ambienta la historia de Pocahontas. Y ahí estuvo viendo un montón de paisajes naturales, no sólo para retratarlos, sino también para pensar, vale, a lo mejor es debajo de este árbol donde se conocieron John Smith y Pocahontas. A lo mejor esto afecta a sus acciones de esta forma. De este modo podía animar a sus personajes en relación al entorno real en el que habrían estado en Virginia. Y la película ganaba un toque más auténtico. Número Jane. Pero obviamente el tema en el que más tenían que asegurarse de conseguir autenticidad no era el paisaje, sino el tema de la representación de la cultura paujata. No querían repetir lo de Peter Pan, ¿no? Por ello consultaron a expertes en culturas nativoamericanas, especialmente a natives de verdad, incluido el activista por los derechos nativoamericanos Russell Means, que no sólo se aseguró de que la película estuviera hecha con respeto, también le dio voz al padre de Pocahontas. Russell Means dice que fue fácil interpretar al jefe Pouhatan porque es su modelo a seguir, y que se sintió identificado con él cuando miró a sus propios ancestros para encontrar su espíritu. Número reloj. Esta es Ayrin Bedard, la voz de Pocahontas. Y también es la primera actriz de voz nativa americana que protagonizó una película en 1995. En plan, la gente llevaba un siglo ya haciendo pelis, quiero decir. Y aún así estaban siendo súper progresistas para la época. O sea, en la sala de al lado, Simba, un príncipe africano, estaba siendo interpretado por este chaval. Y bueno, o sea, en esta peli también, la voz cantante de Pocahontas la pone esta mujer. Es judía, blanca no es, pero tampoco es nativa americana. Número doctora. Escribieron a Pocahontas como una persona sabia y dispuesta a luchar por lo que quería. Lo que llevó a los creadores de la película a decir que por primera vez en la historia de Disney, la prota de la peli era una mujer y no una adolescente. Básicamente una persona más madura y racional de 18 años basada en una niña de 11. Yo solo digo que la Pocahontas de verdad, cuando ocurrieron estos hechos, era más joven que Blancanieves. Nada, pero en serio, me gusta lo que hicieron con Pocahontas en esta peli. Ravenclaw siempre es la decisión correcta. Número esta peli que me he encontrado por ahí. La película de Pocahontas se estrenó el 23 de junio de 1995, el 400 aniversario del nacimiento de Pocahontas. Disney se aseguró de que el día del estreno de esta película fuera especial, diciéndonos que fue el 400 aniversario del nacimiento de Pocahontas. ¿Cómo coño vamos a saber cuándo nació Pocahontas? No sabemos su fecha de nacimiento. Nos lo habrían tenido que decirles Pauhatan siguiendo el calendario cristiano. ¿Cómo coño iban a hacer eso? No podemos saber cuál es la fecha de nacimiento de Pocahontas. Lo que sí suponemos, por las estimaciones de John Smith acerca de la edad de la niña, es que ella habría nacido en 1595. O sea que el año sí es el del 400 aniversario de su nacimiento. Pero no podemos saber nada más allá. O sea, si el estreno de verdad fue el día del 400 aniversario de su nacimiento, entonces acertaron de chiripa. Número 3, ¡sabete la mierda! Una cosa que sí que hizo especial el estreno es que se celebró en Central Park. Y claro, estaban al aire libre. Mucha gente se preocupó por si iba a llover durante la película. Y al final les llovió, pero sólo durante la escena de la tormenta. Lo que demuestra que sea cual sea la religión Pauhatan es la correcta y sus deidades aprobaron la película de Pocahontas y la naturaleza concordó con ella. Voy a tener que echarle un vistazo a esta religión probablemente muerta. Y esto ha sido todo. ¿Os sorprendido? ¿Sabíais alguno de estos hechos? ¿Sabíais alguno que yo no haya dicho en este vídeo? Dejadlo todo abajo en los comentarios. Y ya que estáis bajando, pasaos por la descripción e internet de mi Patreon. La cantidad de text que me ha llevado decir una frase que digo todos los meses es surrealista. Vida larga y próspera. En la frikibatalla de hoy, ¿cuál preferís que sea la próxima peli Disney en 15 hechos curiosos? ¡Frozen! ¡Contra Raya y el último dragón! Comentad abajo. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí. Y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí. Y suscríbete.